Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos preparados de este lado del estudio. Con toda la información del pronóstico del tiempo, observamos la imagen de satélite que nos muestra un poco más de lo mismo. Cielo medio nublado en buena parte del territorio nacional. Ya se lo habíamos comentado con anterioridad. Esa línea de inestabilidad en la altura que está generando numerosos chubascos, pero sobre todo actividad eléctrica hacia el norte, noreste del país. Estas condiciones se extienden hacia algunos puntos del centro del territorio nacional y así también se van a estar extendiendo durante las próximas horas en el occidente de la República Mexicana. También se observan durante esta tarde algunos chubascos, lluvias especialmente para Mérida y para Cancún. Cielo nublado variable asociado a la humedad que está ingresando tanto al Golfo de México como del Océano Pacífico al territorio nacional. Es más que evidente en esta imagen de humedad por lo pronto. La temperatura el día de mañana aquí en la Ciudad de México va a prevalecer calurosa durante la tarde. De cerca a los 30 grados centígrados. Cielo medio nublado, lluvias, tormentas eléctricas de nuevo, pero en el transcurso de la tarde o noche. Condiciones que se van a extender para domingo, lunes y martes. Mientras que para la Sultana del Norte, 22 con 35 los valores. Hay que continuar extremando precaución, pero sobre todo para lo que resta de este viernes. Ya que se mantiene el cielo de nublado a nublado variable. Lluvias, tormentas eléctricas están reportando en distintos puntos del área metropolitana. Algunas de estas de moderadas a fuertes en algunos sectores. Hay que tomarlo en cuenta para toda la gente que va a salir de casa. Para mañana la nubosidad tiende a ir disipándose poco a poco. Prevalece la probabilidad de chubascos, pero ya de manera más aislada. Sobre todo en las zonas montañosas o en la sierra. La temperatura hasta los 35 grados centígrados. 35, 38 van a ser las máximas para domingo y lunes. Y por supuesto también para este próximo martes. 32 en la Perla Tapatía. Cielo medio nublado. Chubascos eléctricas también por las tardes o noches de los próximos días. Pasamos rápidamente al pronóstico para el centro del país. Donde el día de mañana va a prevalecer el cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia y actividad eléctrica que continúa latente para Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Cuernavaca y Morelia. Con valores que van a ir de los 30 a los 32 en el transcurso de la tarde o noche. Mientras que para Manzanillo, Ixtapa y Acapulco. Se bien esperamos un cielo medio nublado o incluso soleado en el transcurso de la tarde. Solamente para Huatulco la probabilidad de lluvia de manera aislada. 32 grados para el área de León. Cielo medio nublado. La probabilidad de chubascos también está latente en el transcurso de las últimas horas de la jornada. 27 grados la máxima que esperamos el día de mañana en el área de Puebla. Mientras que para Toluca ambiente frío durante la mañana. Cerca de los 9 grados por la tarde estaremos alcanzando los 23. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. La probabilidad de chubascos también se mantiene. Y estas condiciones muy similares. Igual las temperaturas para el área de Pachuca. Le echamos un vistazo rápidamente al pronóstico para el noreste del país. Donde también esperamos un cielo medio nublado el día de mañana. Las temperaturas hasta los 35, 37 grados. Todavía la probabilidad de algunas lluvias y actividad eléctrica está latente. Se los comentaba asociado a esa línea de inestabilidad. Que se extiende desde el norte del país hasta el centro afectando también el occidente. Para mañana en buena parte del estado de Coahuila se mantienen las condiciones de cielo medio nublado. Igual para la zona del altiplano. La probabilidad de lluvia y actividad eléctrica. Medio nublado para el área de Tijuana. La temperatura cerca de los 23 grados ya en el transcurso de la tarde. Mientras que para el área de Ciudad Juárez ambiente seco. Cielo completamente soleado. Tanto para el día de mañana como también para domingo y lunes. Las temperaturas hasta los 36, 37 grados centígrados. 32 para el área de Torreón. Cielo medio nublado. La probabilidad de chubascos continúa latente para el día de mañana pero de manera bastante aislada. 19 con 34 para el área de Chihuahua. Cielo soleado cambiando a medio nublado. Igual para los próximos días las temperaturas estables en el noroeste del país. Cielo despejado. Un ambiente muy seco. Hay que tomarlo en cuenta. Pero sobre todo hidratarse bien. Protegerse de los rayos solares. Porque mientras que en algunos puntos del territorio nacional se mantiene la probabilidad de lluvia, de chubascos, de actividad eléctrica. Al menos para esta región cielo completamente despejado. Altas temperaturas casi insoportable el calor hasta los 45 grados el día de mañana. En lugares como Mexicali, Hermosillo, 41 para Ciudad Obregón, 35. Los Mochis, 38 la máxima para el área de Culiacán. Mientras que para el sureste del país continúa la probabilidad de lluvia. Cielo nublado variable en Mérida y Cancún para el día de mañana. Lluvias que se pueden reportar durante buena parte de la jornada. Y de manera aislada en Campeche, Chetumal, Villahermosa, Tuxle y Tapachula. Mientras que en buena parte de Veracruz se va a mantener el cielo medio nublado o parcialmente soleado. En la información hasta el momento me dio mucho gusto saludarlos. Regresamos del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes y un excelente fin de semana.